Muy bien. Gracias por la confirmación. Acabo de proyectar. La clase pasada estábamos hablando, bueno, en primer lugar se está grabando la clase, así que pierdan cuidado. La clase pasada, lo último que habíamos dicho era que con la técnica de resonancia magnética nuclear, era posible determinar la presencia de impurezas debido a que es fácil identificar algunas impurezas en función del desplazamiento químico que éstas presentan. Y mencionamos algunas impurezas comunes que se encuentran en muchas materias primas, por cuanto estos disolventes forman parte o bien del proceso sintético de una materia prima, o bien, por ejemplo, del proceso de purificación. Podemos detectar, por ejemplo, restos de ácido acético, restos de acetona, de acetonitrilo, benzeno, etc. Y si me preguntan a mí, bueno, cuál es la relevancia de esto, va a depender del contaminante que tengamos en la muestra. De todo esto, quisiera destacar algunos por su toxicidad, cuya presencia ojalá no existiese. Por ejemplo, acetonitrilo. Por ejemplo, benzeno. Son solventes bastante tóxicos debido a que son solventes hepatotóxicos y carcinogénicos. El acetonitrilo es hepatotóxico, el benzeno es carcinogénico, si seguimos viendo la estructura para abajo, hay algunos que no son tan tóxicos, ya, por ejemplo, el dicloroetano ya también tiene hepatotoxicidad, entonces, podríamos destacar esos de esta tabla, no son los únicos, pero claramente un disolvente podría llegar a ser o bien hepatotóxico o bien carcinogénico, si es que es de estructura aromática. Los compuestos aromáticos, por lo general, como el benzeno, la pirina, el naftaleno, el pirrol, todos esos son carcinogénicos. Muy bien, la única precaución que tienen que tener a la hora de identificar un componente es ver en qué disolvente se tomó la muestra, o en qué disolvente ustedes mismos mandaron a tomar la muestra, sin olvidar que yo les mencionaba que uno de los mejores disolventes, que lo disuelve prácticamente todo, es el dimetil sulfóxido deuterado. Recuerden, todo esto son disolventes deuterados, no son disolventes normales con protón, sino que son estructuras deuteradas. Entonces, podemos ver así que, por ejemplo, el benzeno tiene una señal característica en dimetil sulfóxido en 7.75 partes por millón. Por lo tanto, si ustedes ven un picaí, que es un cinglete, por cuanto el benzeno es una estructura simétrica, ustedes concluyen que tienen benzeno como contaminante. Y así sucesivamente. Ya, así que, aparte de la cromatografía, aquí tienen otra técnica que les va a permitir a ustedes identificar la presencia de contaminantes. ¿Y qué hay de la cuantificación? Si ahora alguien dijera, bueno, pero yo quiero saber en qué porcentaje está dicho contaminante. Eso se puede hacer mediante el cálculo del área bajo la curva. Entonces, por una parte, voy a anotarlo aquí arriba, gracias a la resonancia magnética, ustedes van a identificar contaminantes, y por otra parte van a poder cuantificar. Y la cuantificación es a través del área bajo la curva. ¿Cómo es eso? Bueno, para adelantárselos brevemente, cuando uno tiene, por ejemplo, una señal, voy a suponer en este caso, que integra para un hidrógeno, supongamos que esta integral de acá de la derecha integra para un hidrógeno, y que tiene un valor que le vamos a dar arbitrario, por ejemplo, bueno, para redondearlo en este ejemplo en lo concreto, supóngase que esta integral da 1.0 el valor del área bajo la curva. A peor a algunos conocimientos de ustedes, el área bajo la curva era una unidad adimensional, y podíamos tener un valor entero, un valor fraccionario, dependiendo de cómo se integre con el equipo, pero es un valor adimensional, donde se toma un valor como referencia, y en base a ese se estandarizan las demás áreas bajo la curva, así que no es un número con una unidad en lo concreto. Bueno, asignémosle el valor 1 a esa área debajo de la curva, y aquí está el contaminante C. Y este contaminante C, supongamos que tiene un área bajo la curva de 0.1. ¿Qué significa eso? Dado que la señal del fármaco, la señal F, dado que la señal del fármaco integra para un protón, o sea, ustedes tienen que buscar una señal que integre para un protón, en la medida de lo posible, dado que dicha señal integra para un protón, y tiene un área de 1, ustedes dicen eso equivale al 100%, y por lo tanto 0.1 equivale al X% del total, y de esa manera uno puede saber cuál es la razón porcentual de contaminación. Bueno, repito, voy a escribirlo en la parte de abajo, ustedes dicen integra para 1, eso equivale a 100% de fármaco, o sea, una señal, uno la busca que integre para un protón, equivale a un 100%. Entonces, si yo ahora busco una señal del contaminante 0.1, eso va a equivaler al X%, y de esa manera uno puede saber cuál es la proporción, ¿ok?, de contaminante, mediante una simple razón, y en este caso claramente tenemos un 10% de contaminante, lo cual no es menor, ¿se fijan?, idealmente estas señales trazas deberían dar integrales mucho más pequeñas, así que preocúpense si esas señales son 10%, 15%, un segundo, no podemos ocupar esa materia prima, hay una elevada tasa de contaminantes. No olvide que los protones polares pueden desaparecer cuando se trata de un espectro tomado en un disolvente que favorezca el intercambio. Dentro de los disolventes que favorecen el intercambio de señales, tenemos el agua deuterada, y tenemos el cloroformo de deuterado, entre otros, o sea, disolventes con un protón polar o fuertemente polar. Esa es otra de las razones por las cuales yo recomiendo tratar de tomar los espectros de RMN en dimetil sulfóxido de deuterado, porque en dimetil sulfóxido de deuterado no desaparece ninguna señal. Entonces, si ustedes toman una muestra soluble, por ejemplo, un fármaco soluble en agua, un inyectable, la materia prima para un inyectable, la materia prima para un inyectable intravenoso tiene que ser soluble en agua. Ustedes no pueden inyectar materia en estado dispersión, pueden generar un trombo. Entonces, tiene que ser una materia prima que sea 100% soluble en agua. Bueno, esa materia prima se puede, el espectro, tomar en agua deuterada. Y si ustedes toman el espectro en agua deuterada, si tienen protones polares en las estructuras como NHs, como alcoholes o Hs, esas señales van a desaparecer. Ejemplo, aquí dice que un alcohol, fíjense, un alcohol alquílico, fijémonos en el primer valor, la señal del protón, o sea, la señal intercambiable, como dice el título, aparece en el rango de 1 a 5 partes por millón. O sea, es un rango tremendamente extenso. Un protón de un alcohol alquílico puede salir de 1 a 5 por lo general en ese rango. Bueno, esa señal dice que puede ser aguda y puede ser capaz de acoplarse, en algunos casos, con protones adyacentes en solventes anidroapróticos. Dice, fácilmente intercambiable mediante agitación con agua deuterada. Ya, si ustedes tienen un alcohol, por ejemplo, si uno toma un espectro de metanol, en dimetil sulfóxido, la señal sí va a aparecer. ¿Ok? Vamos a tener presencia de señal. ¿Cuál señal? La señal del protón del alcohol. Pero basta que ustedes agreguen unas gotas de agua deuterada, peor aún, si toman el espectro en agua deuterada, la señal desaparece. CH3O, lo voy a escribir entre paréntesis. ¿Ok? Desaparece. Dicho sea de paso, esta es otra de las formas para poder identificar cuál es la señal de un protón, de un hidroxilo de alcohol, de ácido carboxílico, de amina, de sulfidrilo, de grupo sulfónico ácido. De esa manera, ustedes pueden identificar cuál es la señal del grupo polar fuerte. Ustedes pueden agregar unas gotitas de agua deuterada, pedirle al operador que lo haga, previo a haber tomado el espectro en dimitir sulfóxido, y se van a dar cuenta que hay una señal que desaparece. O en algunos casos, la señal se achica, se reduce considerablemente de tamaño. De esa manera, ustedes identifican dónde está la señal del protón polar. Por otra parte, los grupos NH son amplios en cuanto a su forma. Podemos ver en este espectro pequeño donde hay una ampliación de la zona de 7 a 8 partes por millón. Nótese, acá esta región de 7 a 8 partes por millón, acá arriba está ampliada. Aquí partimos en 7 y terminamos en casi en 8 partes por millón. Y como podemos ver, hay una pequeña señal ahí a la izquierda, y es una señal ancha. Esa señal ancha corresponde al NH de la amida de esta molécula. Entonces, la vamos a marcar y se corresponde al NH. Es una señal ancha. Eso es normal. Los NHs, por lo general, experimentan ese tipo de deformidad en un espectro. Por otra parte, los OHs, o sea, hidroxilos, son un poco más definidos. Significa que no son tan anchos. Y tercero, los CHO, o sea, la señal de un protón de aldeído, es definido siempre en 10 partes por millón o sus alrededores. 10,5, 9,8. O sea, en torno a 10 partes por millón vamos a tener un aldeído. Lo que estamos diciendo entonces, un NH se va a ver siempre como una señal ancha. Que es la señal que estamos mostrando acá. Y no solo ancha, si ustedes se fijan, es además pequeña. Es como que se aplasta. El efecto, podríamos decir, es un efecto de aplastamiento. La señal sale aplastada. ¿Qué más podemos decir? El OH un poco más definido. Y cuando hablamos de CH, yo estoy hablando de esto, de un aldeído. Por favor, no se vayan a confundir. Ese es un protón de aldeído. Poco común en los fármacos, salvo contadas excepciones, sobre todo en lo que tiene que ver con algunas materias primas saborizantes. Algunas materias primas saborizantes, algunas esencias, son aldeídos. Se ocupan, por ejemplo, en la formulación de jarabes. Bueno, muchas de esas cosas, curiosamente, se van haciendo camino al andar también. A veces uno no sale con mucho conocimiento de todas las materias primas que existen, los saborizantes, muchas sustancias que están patentadas. pero eso se va abriendo camino al andar. Lo importante es saber lo fundamental que, por ejemplo, en el caso de trabajar con un aldeído, esa señal tiene que aparecer en torno a 10 partes por millón y es una señal definida. Si es definida, significa que es un cinglete, por lo general, agudo. Ok, ¿qué más podemos decir de esta molécula? Aprovechando que tenemos el espectro acá, en un espectro de carbono 13, sí o sí tendría que estar la señal del carbonilo, donde, como es una mida, probablemente aparezca cerca de 170 partes por millón. En el caso de un carbono 13. Ahora, el espectro que tenemos acá es un espectro de protón. Fíjense que hay una señal multiplete, que son como dos grupos de señales, ¿no es cierto?, que está en 7.3 partes por millón, todos esos son los protones aromáticos, ¿ok? O sea, los protones aromáticos están ahí. ¿Cuántos? Ahí hay 5. 5 protones aromáticos. Los protones del anillo, del benceno. Después, en la zona alquílica, ahí ustedes tienen que contar, claramente, dado que tenemos un grupo metil aislado, tiene que haber un cinglete que integre 13 hidrógenos. ¿Por qué? Porque no tiene vecinos, sino que tiene un carbonilo. Ahora, dado que este metil está al lado, este metil está al lado de un carbonilo, esa señal se tiene que desplazar. Y aparece acá, como ustedes ven, en 3,1 parte por millón aproximadamente. Es más o menos lo que se ve acá. O sea, esto debería ser el cinglete. Aunque, a ver, tengo mis dudas por cuánto, sí, parece cinglete, pero aquí hay otro más. Hay otro más grande todavía, en 1.8 partes por millón aproximadamente. ¿Ok? Podríamos hacer el cálculo. A ver, echemos mano del siguiente software. Permítanme proyectar. la molécula. Perfecto, ahí estoy proyectando este famoso software que es el ChemDraw, donde ustedes pueden dibujar una molécula, la molécula problema en este caso la vamos a dibujar. Y la molécula problema tiene 2CH2, después el NH y el carbonilo. Por lo tanto, la estructura sería así. Una vez dibujada, ustedes van a la parte superior, la seleccionan y van a la parte superior. donde dice estructura y casi al final pueden predecir el espectro de protón o el de carbono 13. Ahora bien, estas predicciones son hechas en base a tablas que el software contiene con información. No es un cálculo que implique un cálculo energético aplicando leyes de Newton o leyes cuánticas. No, esto es un simple cálculo en base a tablas. es como si ustedes fueran a un handbook y comienzan a ver dónde podría aparecer cada señal. Y aquí nos dice que, por ejemplo, el protón metil sale en 1.8 partes por millón. No sale tan desplazado como habíamos pensado y por otra parte, ah, claro, se nos olvidó el nitrógeno que estaba ahí. Como hay un nitrógeno, un átomo fuertemente electronegativo conectado a un carbono, por eso esa señal CH2 se desplaza, como podemos ver, en 3.4, casi 3.4 partes por millón. Era porque estaba al lado de un nitrógeno. O sea, esta señal que estamos viendo acá en 3.4 partes por millón corresponde a esta señal multiplete que tenemos acá en 3.4 partes por millón. Eso era. Entonces, la señal que está acá, la señal en 1.8, ese era el grupo metil, ¿ok? No habíamos considerado la presencia del nitrógeno. Después, nosotros tenemos la señal del CH2 que está conectado al benzeno que aparece en 2.7. Ahora, claramente, esta señal debería verse como un triplete dado que tiene dos vecinos y esta otra también debería verse como un triplete dado que tiene dos vecinos. Recuerden que el protón unido a un heteroátomo muy rara vez acupla, es muy difícil que genere un acoplamiento con la señal predecesora. Sí pueden generar a veces una perturbación de la señal, pero vamos al espectro real para que sigamos haciendo nuestro análisis de qué señales veíamos ahí. Entonces, volvamos y proyectemos. ok, ahí cargó, perfecto, entonces ahora después de haber hecho esa aclaración, tenemos que este grupo metil corresponde a la primera señal que está acá a la derecha. y deberíamos esperar la señal del NH que ya la registramos acá que es la señal aplastada, esa señal aplastada ancha corresponde a la señal del NH. Después las señales de los protones aromáticos, todos estos multipletes que se ven acá que son estos cinco protones aromáticos y nos faltarían solamente dos señales, CH2 y CH2. según lo que estamos viendo acá, tenemos una señal en 3. aproximadamente, a ver si vemos bien, esto está como en 3.3 partes por millón y luego tenemos otra señal que está en 2.7 partes por millón. Entonces, si podemos ampliar un poco esto, ya tenemos que esta está en 3.3 esta otra está en 2.7 y eso corresponde a un CH2 y la otra que está ahí corresponde a un CH2. Entonces, cabe preguntarse ahora qué es lo que está pasando con la señal que vemos en 3.1 partes por millón. Tenemos una señal acá en 3.1 y tenemos y tenemos otra señal que está en 2.5 partes por millón. O sea, estamos viendo que hay dos señales más y ya podemos concluir que esas señales o una de ellas es la señal del disolvente o bien son señales de contaminantes. Si nos devolvemos para ver ahora dónde aparece cada señal, por ejemplo la señal del ácido acético dice acá que aparece en 2.1 y 1.95 como impureza. Podemos ir de nuevo a nuestro apunte. Hay una señal en 2.5 acá, si volvemos nuevamente para allá, el ácido acético en cloroformo allá. El problema que vamos a tener para identificar acá es que en este espectro no se nos está diciendo en qué fue medido. ¿Ok? Ese va a ser nuestro problema entonces acá. No podemos seguir resolviéndolo dado que no tenemos información en este caso en qué disolvente fue tomado este espectro. No sabemos si fue tomado en cloroformo deuterado, si fue tomado en dimetil sulfóxido deuterado o en otra cosa como hasta tetracloruro de carbono que a veces se ocupa o acetona deuterada y una infinidad de solventes de deuterado. Pero sí, ya claramente pudimos ver identificando las señales que tenía la molécula que aquí hay dos señales que están sobrando y por lo tanto lo más probable es que una de ellas por ejemplo yo me inclino por esta señal en 3.1 que sea la señal del disolvente y luego tenemos una pequeña señal aquí a la derecha que podría ser una traza un desecho de agua. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa en el caso de los ácidos carboxílicos? A veces no se ven a simple vista así que mucho cuidado cuando se tenga que medir un AINE. Recuerden que los AINE son toda una familia de fármacos que tienen grupos ácidos en la estructura principalmente grupos ácidos carboxílicos. Dibujemos la estructura de la aspirina. Es de esperarse un protón si es que esto fuera tomado por ejemplo en dimitir sulfóxido deuterado un protón del ácido carboxílico que aparezca como un cinglete aislado. Pregunta ¿Dónde saben los protones de ácidos carboxílicos en un espectro de RMN de protón? Aparecían arriba de 12 partes por millón. Eso sale en las tablas y eso lo pueden predecir con un software en caso de que tengan a mano un software cuando llegue el momento de hacer un análisis. Y ustedes vienen para acá y pueden ver que aquí hay una señal tremendamente aplastada que está integrada en torno a 13 partes por millón. Esa señal corresponde al protón del ácido carboxílico. Ahora ustedes dirán ¿Y cómo podemos ver que ahí hay un protón? Porque probablemente el día de mañana cuando ustedes procesen la información y bueno de partida a ustedes se les va a hacer llegar un archivo con esto ya integrado y por otra parte ustedes también pueden pedir lo que se llama el archivo feed. El archivo feed es el archivo que genera el equipo y que ustedes mismos pueden procesar en el computador de trabajo con la ayuda de un programa apropiado. Hay algunos que son gratis por cierto. Entonces permítanme ver si es que tengo alguna aplicación aquí para procesar yo en este momento. En este momento no tengo una aplicación para procesar pero lo que les iba a decir que si ustedes abren este archivo con un software apropiado como por ejemplo conozco al menos dos hay uno que se llama Mestre Nova que es muy bueno y muy recomendable y hay otro que se llama Mestre C. Con este software ustedes abren el archivo y cuando vean el espectro de protón tiene una opción para hacerle zoom y cuando ustedes hacen zoom ustedes pueden hacer que ¿cómo les explico? El zoom se puede hacer de manera horizontal o sea ustedes pueden ampliar una región tal como se los mostraba de antes. Permítanme devolver una diapositiva aquí abajo por ejemplo ustedes ven que aquí arriba hay un zoom de lo que estaba aquí abajo ese sería un zoom horizontal pero también estos programas permiten hacer un zoom vertical o sea uno puede hacer que las señales crezcan para arriba que se estiren hacia arriba de manera armónica y cuando se estiran hacia arriba en una región donde aparentemente en un inicio no había nada ustedes van a comenzar a ver cómo esa parte se comienza a estirar para arriba y de esa manera ustedes identifican y dicen ahí hay una señal y debe ser integrada y por lo tanto en este caso es la señal del ácido carboxílico obviamente donde no hay protones no se estira nada o sea uno no ve que la línea base se comienza a estirar en cualquier parte de manera caótica no se va a estirar hacia arriba solamente donde hayan señales entonces esta señal aparentemente difícil de ver a simple vista si se va a poder ver cuando hagan el zoom vertical en cualquiera de estos dos programas ok así que mucho cuidado porque insisto en el caso de los aines la señal del protón a veces se pierde y no es que no esté y que ustedes concluyan erróneamente que la batería prima está mala o que es otra cosa no sino que son así se aplastan demasiado por lo tanto pidan la feed y ustedes pueden con alguno de estos programitas simples tan sencillo como hacer un zoom vertical y van a poder ver que la señal crece y se estira y por lo tanto de esa manera corroboran la presencia del protón y así se confirma la estructura completa ahora por otra parte por favor no olvidar que muchos fármacos también contienen centros quirales carbonos asimétricos ok cuando hay carbonos asimétricos hay que tener en cuenta que los carbonos quirales no pueden ser vistos en un espectro de RMN o sea ustedes no pueden diferenciar en un espectro de resonancia magnética nuclear no pueden diferenciar un fármaco R de un fármaco S viendo el espectro de protón o el espectro de carbono no pueden diferenciar no olvidar y en algún momento las cátedras del pasado yo también se los mencioné y se los vuelvo a repetir ahora con harto énfasis por cuanto es imposible diferenciar si es que viene un único enantiómero por un espectro de resonancia magnética nuclear la resonancia magnética no discrimina entre enantiómero R y enantiómero S los dos se van a ver iguales por lo tanto si tienen mezcla racémica tampoco van a poder diferenciar ejemplo el omeprasol se vende como la mezcla de R y S pero el esomeprasol que es considerablemente más caro es solamente el enantiómero S del omeprasol de ahí el nombre eso de S corresponde al enantiómero S entonces uno se pregunta ¿me habrán vendido como materia prima verdaderamente esomeprasol o me estarán vendiendo la mezcla? o un esomeprasol impuro con un exceso enantiomérico bajo ¿ok? perdón alto o sea una mezcla racémica en mayor cantidad bueno lo lamento mucho con un espectro de resonancia magnética nuclear no van a poder identificar la presencia de enantiómeros la única manera es que ustedes eso manden a hacerle un análisis en un HPLC con columna quiral es la única es la única forma para poder determinar si viene un solen antihómero o si vienen ambos pero en un espectro de R-MN no van a poder identificar bien ¿qué es este espectro que tengo acá y por qué está? está para ilustrar la molécula quiral que tenemos acá a la izquierda entonces el carbono que está marcado ahí en negrita es un carbono quiral y ese carbono no lo van a poder identificar en un espectro de carbono 13 lo siento no hay forma de ver ya lo expliqué ¿qué pasa ahora con los protones que tenemos acá en el CH2 dice ahí HA y HB eso es un estrictamente hablando un simple grupo metileno un CH2 entonces uno esperaría ver una única señal en un espectro de protón sin embargo el espectro de protón que tenemos aquí abajo nos muestra que hay dos señales la pregunta es ¿por qué tenemos dos señales en vez de una? dice que es un sistema AB o sea de dos protones distintos con distintas señales es un CH2 debería verse como un cinglete uno esperaría ¿no es cierto? ¿por qué? porque el CH2 no tiene vecinos ni a la izquierda ni a la derecha a la izquierda hay un carbono a la derecha hay un oxígeno bueno ¿por qué se ve así? la respuesta está en que esta molécula tiene una muy restringida libertad rotacional prácticamente no hay rotación ni hacia la izquierda ni hacia la derecha tenemos una rotación restringida ¿cuándo pasa eso? cuando la molécula tiene un elevado impedimento estérico hacia un lado y hacia el otro para un lado hay un anillo de benceno para el otro lado está este tremendo grupo por lo tanto no hay libertad rotacional y este enlace este CH2 permanece fijo en el espacio permanece estático y como permanece estático y no hay libre rotación el entorno que tiene HA es distinto al entorno químico que tiene el protón HB son entornos diferentes ven distintas cosas por lo tanto cada protón se va a ver como una señal diferente o sea el protón HA acopla con el protón HB y se va a ver como un doblete que es lo que vemos acá ok entonces vamos a ver un doblete que integra para un hidrógeno luego el protón HB tiene como vecino por así decirlo al protón HA eso se llama acoplamiento geminal porque son protones que no deberían acoplar pero acoplan dado que están estáticos en el espacio el protón HB también ve al vecino HA y entonces se va a ver como un doblete y la señal va a integrar para un hidrógeno esa es la razón por la cual en estos sistemas vemos este desdoblamiento anómalo eso se debe a que se restringe la libertad conformacional de un compuesto con elevado impedimento estérico a ambos lados si por ejemplo ustedes tuvieran esta molécula voy a copiar exactamente lo mismo que tienen ahí y en vez de tener aquí el benceno ustedes tuvieran HA HB pero si en vez de benceno eso fuera un protón ok notar lo que hice cambié el benceno por un protón al cual llamábamos HC el protón ya no genera impedimento estérico por lo tanto ahora sí que hay libertad rotacional sin ningún problema ¿qué significa eso? significa que tanto la señal de HA HB y HC se van a ver todas como un cinglete y van a integrar para tres hidrógenos dado que hay libertad rotacional por lo tanto no hay vecinos geminales estáticos en el espacio hay libertad rotacional y cada protón ve el entorno promedio idéntico a como lo ve el resto y aquí está el último ejemplo volviendo al caso de las impurezas algo bastante común es casi imposible que una materia prima no tenga ninguna impureza de ningún tipo es raro que suceda mientras no sean impurezas en grandes cantidades y de corte tóxico no debería haber mayor problema a ver usted dice usted puede cuantificar impurezas presentes en su fármaco usando el área bajo la curva ejemplo calculemos en esta muestra de salbutamol cuánto tetrametil silano contiene un espectro de salbutamol un fármaco para el tratamiento del asma con trazas de tetrametil silano en la materia prima entonces bueno tenemos el espectro recuerden que salbutamol es un agente de tipo beta adrenérgico beta 2 específicamente por lo tanto vamos a ver señales aromáticas señales alquílicas y acá si ustedes se fijan al final tenemos el TMS el TMS que en este caso sería nuestro contaminante y tenemos dice ahí que el área es 0.32 ok y tenemos que ver no es cierto qué más a ver para poder calcular cuánto es el porcentaje de contaminación en mol por ciento esta otra forma de calcularlo en mol por ciento el tetrametil silano tiene la siguiente estructura vamos a la estructura para poder entender por qué se está haciendo esta transformación veamos el tetrametil silano es un átomo de silicio con cuatro grupos metil el área bajo la curva para esta molécula contaminante sería 0.32 ese es el valor que tenemos ahí 0.32 y nótese que en la parte aromática están los protones aromáticos del salbutamol que tiene tres si recuerdan un poquito la estructura recordarán que tiene tres porque hay un patrón de sustitución ¿no es cierto? de grupos funcionales polares 1 2 y 3 aquí estarían las señales del salbutamol parte aromática ¿qué significa eso? significa que 1 1 o sea la integral 1 equivale a un protón eso es lo que significa acá la integral 1 equivale a un protón la integral 0.32 en este caso particular equivale a 12 protones por lo tanto podríamos decir de que 1 que equivale a un protón es el 100% de una señal mientras que 0.32 dividido 12 equivale al X% 1 repito equivale a un protón eso va a ser nuestro 100% siempre hay que asignarle a un protón del fármaco el 100% suponiendo que no hubiese contaminante 100% fármaco a eso nos referimos sin presencia de contaminante por lo tanto ¿cuánto integra para un protón en el tetrametilsilano? dado que tiene 12 protones el sistema es simétrico 0.32 no es la integral de un protón del tetrametilsilano es la integral de los 12 protones entonces en realidad si ustedes dividen ahora 0.32 dividido 12 ese es el valor de un protón del tetrametilsilano y eso equivale a X% y ahí si ustedes multiplican cruzado una simple operación aritmética eso da 2.6 mol por ciento el resultado que se obtiene en este caso es mol por ciento eso significa que la contaminación es 2.6 moles por ciento una cantidad bastante baja por debajo del 10% y por otra parte considerando que el tetrametilsilano es volátil no debería haber tanto problema en el uso de esta materia prima pero cuando ya un contaminante supera el 5% ya es para preocuparse aquí estamos por debajo del 5% 2.6 mol por ciento de tetrametilsilano en la muestra o sea de 100 de 100 moles que ustedes tengan 2.6 van a ser de tetrametilsilano de 100 moles 2.6 son de tetrametilsilano ok así que afortunadamente un porcentaje bajo perfecto llegamos hacia el final de esta parte ya de aplicación de la técnica propiamente tal y hay varios ejemplos donde podríamos hablar qué pasa con el uso de la técnica en algunos casos de contaminaciones reportadas en literatura de hecho se hacen paper con esta temática se puede publicar esto cuando se encuentran situaciones relevantes y cómo analizar esto mediante alguna técnica de forma novedosa ejemplo aspirina con ácido salicílico en una muestra importada de la India bueno cuando decimos aspirina nos referimos al ácido acetilsalicílico contaminado con ácido salicílico ya esta situación de acá ya bueno primero si ustedes hacen un análisis de masas o sea una técnica de espectrometría de masas para ver qué moléculas tenemos en la estructura ustedes van a encontrar el peso molecular de la aspirina y el peso molecular del ácido salicílico los van a ver en una espectrometría de masas y de esa manera rápida y sencilla ustedes van a decir nuestra aspirina muy probablemente viene contaminada siempre y cuando dichos pics sean significativos ahora sin embargo cuál es la objeción que algún supervisor les podría presentar ante este informe imagínense que ustedes dicen que sólo por masas ustedes sospechan de que tienen aspirina contaminada con ácido salicílico sólo por masas la objeción que se les podría presentar es de que la técnica de masas en sí misma destruye la molécula ¿lo recuerdan? la molécula era bombardeada con electrones se rompían enlaces un porcentaje de muestra llega hasta el final del camino recorrido y por eso uno identifica los pesos moleculares pero la molécula se fragmentaba entonces la objeción que ustedes les pueden plantear es que fruto de esa fragmentación en algún momento se rompe este enlace y por eso obtienen el peso molecular 2 hasta cierto punto ya podría ser verdad porque cuando se rompe este enlace en realidad lo que uno obtendría fruto de esa ruptura sería el peso molecular 2 menos 1 ¿ok? porque el protón del alcohol no estaría pegado se rompe el enlace y aquí no habría un protón se fijan al romper acá pero suponiendo ya de que por algún reordenamiento extraño recuerden que todos estos procesos eran ¿de qué tipo? eran unimoleculares aquí nunca van a haber dos moléculas interactuando suponiendo que por un reordenamiento un tanto extraño lográramos nosotros generar que el protón por ejemplo de un metil salte para allá bueno concediéndole lugar a la duda ok ya podemos decir de que solo con esto vamos a tener una probabilidad de contaminación la segunda estrategia para confirmar que ustedes hagan un IR en un IR que es lo que van a ver vamos a ver claramente dos señales de carbonilo y alguien me va a decir pero como si si los dos carbonilos son idénticos ok los carbonilos de los ácidos ya un segundo recuerden que todas estas señales están sujetas al entorno químico de una molécula ¿qué significa esto? en el caso de la aspirina si ustedes tuvieran aspirina pura verían dos señales de carbonilo que es la señal de el ácido y la señal del éster ok eso pasaría si es que tenemos solamente aspirina si es que la muestra fuera 100% ácido salicílico solamente veríamos un carbonilo que sería el carbonilo del ácido ese sería el peor de los casos que tuviéramos una muestra completamente degradada y si tenemos mezcla de las dos cosas muy probablemente si tuvimos si tenemos mezcla vamos a ver tres señales ¿por qué? vamos a ver los dos carbonilos de la aspirina más el carbonilo del ácido que probablemente nos salga justo en los mismos centímetros a la menos uno que el de aspirina ¿por qué? porque es una molécula diferente el entorno químico afecta a los estiramientos así que probablemente nos va a parecer justo igual y deberíamos ver tres señales ¿qué pasa con el solapamiento? si es que hay solapamiento de señales ahí se nos va a ser más difícil distinguir entonces echamos mano de la resonancia magnética nuclear y aquí es mucho más fácil poder distinguir porque en una resonancia magnética nuclear algo tan simple como la resonancia magnética nuclear de protón con ningún motivo ustedes esperarían ver la señal del alcohol ¿dónde aparece un alcohol de un fenol? vamos a la tabla que teníamos más arriba ahí está un alcohol fenólico es una señal que aparece en el rango de 5 a 11 pero si es un alcohol fenólico como dice acá puenteado o sea con un puente de hidrógeno intramolecular el rango puede estar incluso de 11 a 17 o sea en realidad puede estar prácticamente en cualquier parte del espectro ¿ya? ahora vamos para la estructura de la molécula porque aquí pasa algo bien particular si tienen ácido salicílico metido en la muestra este protón va a estar haciendo un puente de hidrógeno intramolecular con el oxígeno carbonílico vamos a tener esta situación como pueden ver aquí quedan tan cercanos que ahí se forma un puente de hidrógeno entre el oxígeno carbonílico y el protón del OH o sea probablemente ese protón va a aparecer arriba de 11 partes por millón el punto es el siguiente si hay mezcla si hay mezcla de aspirina con ácido salicílico al agregar agua deusterada veríamos que desaparecen tres señales ¿cuáles son esas tres señales que van a desaparecer si es que agregan agua deusterada? la señal del ácido carboxílico de la aspirina la señal del ácido carboxílico del salicílico y la señal del alcohol que no debería estar si es que solo fuera aspirina verían la desaparición de tres señales por eso el espectro lo hacen en dimitir su fóxido luego piden que se agreguen gotas de agua deusterada y van a ver que tres señales desaparecen de esa manera se confirma la presencia de ácido salicílico además por otra parte si es que hay ácido salicílico ¿qué va a pasar con la integración total del espectro? vamos a tener integrales de sobra o sea si solo fuera aspirina cuenten cuántos protones tiene la molécula si solo fuera aspirina tenemos cuatro protones aromáticos tenemos tres protones alquílicos el metil ojo que hay un metil ahí y un protón de ácido o sea un total de ocho hidrógenos si es que tenemos mezcla ustedes hacen la integración y se van a dar cuenta que hay más de ocho protones así que de esa manera ya inequívocamente están confirmando que la mezcla la muestra perdón está contaminada el segundo ejemplo es bastante parecido como dice acá dice paracetamol con restos de anilina en muestra importada de China de nuevo si es que hacemos el análisis el paracetamol tiene la siguiente estructura es un NH acetilado y un hidroxilo si esto si esto viene contaminado con anilina perdón ojo que la anilina es carcinogénica es bastante tóxica ¿qué esperarían ustedes? bueno si hay una contaminación podemos de nuevo echar mano a todas las técnicas que les acabo de explicar de la misma manera que hicimos el análisis para aspirina en un espectro de masas vamos a ver el peso molecular del paracetamol vamos a ver el peso molecular de la anilina y es muy poco probable que el peso molecular de la anilina provenga de la degradación de paracetamol ¿por qué? porque si alguien dice bueno pero podemos romper aquí arriba podemos romper aquí abajo sí pero lo que se está formando no es exactamente igual a la anilina porque aquí arriba va a faltar un protón aquí abajo va a faltar un protón entonces tendría que haber un doble reordenamiento para que esto gane un protón arriba gane un protón abajo y eso es bastante difícil que ocurra en la práctica porque el proceso no lo olviden es unimolecular no son dos moléculas interactuando así que por masa fácilmente si pillan este peso molecular con toda seguridad ustedes pueden informar de que hay una contaminación por anilina segundo en un espectro de infrarrojo ya se hace más difícil ver porque obviamente la señal del NH2 en el infrarrojo va a aparecer camuflada solapada con la señal del NH del paracetamol si hay una mezcla esta señal va a aparecer como metida adentro por así decirlo o engrosando la señal del NH del paracetamol así que por un puro infrarrojo diferenciarlos se hace difícil ok entonces primero el MASAS fantástico el MASAS no es cierto nos va a entregar los pesos moleculares segundo por el infrarrojo es mucho más difícil porque el NH2 se puede solapar ok con el NH y tercero si hacemos el espectro de protón de nuevo vamos a tener integrales integrales sobrantes si hacemos la integración en vez de integrar para cuatro hidrógenos aromáticos vamos a integrar para más ¿cuántos más? va a depender del grado de contaminación que tengamos obviamente si tuviéramos una contaminación en razón uno es a uno o sea una muestra contaminada en el 50% cosa que es muy poco probable tendríamos cuatro protones aromáticos acá más cinco acá le sumaría nueve que hay una contaminación brutal pero eso es poco probable lo que sí vamos a ver es que en vez de que integre para cuatro esto va a integrar para cinco o para cuatro coma cinco o sea va a haber un descuadre fruto de la presencia de anilina muy bien creo que ahí hemos analizado todas las técnicas volvamos ahora al último ejemplo dice tetraciclina voy a maximizar tetraciclina más contaminantes por fotodegradación en el laboratorio por mal manejo de la muestra ya ¿qué es lo que pasa con las tetraciclinas? son antibióticos que uno de los problemas que tienen es que experimentan degradación por la luz por lo tanto muy probablemente si viene en un frasco ámbar todo bien aislado debería llegar bien pero si ustedes no lo procesan adecuadamente y eso no queda aislado de la luz se les va a degradar a ustedes acá y el problema es que en el caso de las tetraciclinas los compuestos que se generan fruto de la degradación no voy a dibujar las estructuras completas porque son súper complicadas pero sí son cuatro ciclos llenos de grupos OH grupos NH ¿ok? si eso se degrada se genera un producto que es tóxico y produce una toxicidad a nivel visual las tetraciclinas son fototóxicas dañan la vista también dañan los dientes dañan los huesos pueden manchar los dientes o sea se pueden generar productos que se acoplen a los minerales óseos generando manchas muy difíciles de borrar así que es complicado tener una tetraciclina degradada por ningún motivo se puede vender no es algo inocuo recuerden que cuando uno habla de degradación a ver si vamos a la parte más tecnológica de esto ¿cuándo uno habla de que un fármaco está vencido? ¿cuándo un fármaco está vencido? ¿por qué los fármacos tienen fecha de vencimiento? ¿cuál es el criterio para decir este fármaco vence en tres años más? en cinco años más? etc. ¿cuándo uno dice ¿cuándo viene el corte? obviamente eso se hace con estudios preliminares de estabilidad de la materia prima donde se dejan los blister por largos periodos de tiempo después se hacen análisis espectroscópicos para ver si la molécula está intacta o se degradó eso se hace empíricamente saber cuándo un fármaco está vencido pero cuando uno lo declara vencido formalmente cuando se ha degradado el 10% del principio activo así que cuando un fármaco dice fecha de caducidad del 2025 significa que ahí en el 2025 ya se va a ver degradado un 10% de la masa del principio activo o sea si tenemos un paracetamol de 500 miligramos partimos ahora con un paracetamol de 500 miligramos el año 2021 y al 2025 según esta definición si es que vence el 2025 vamos a tener 450 miligramos de paracetamol se ha degradado un 10% por oxidación por radiación lumínica por radiación térmica ok o incluso a veces se hace simplemente por seguridad a veces hay fármacos con moléculas muy estables con el mismo paracetamol que es bastante estable a través del tiempo que prácticamente podríamos decir que no hay fecha de caducidad pero los excipientes también tienen caducidad por recuerden que no va solamente paracetamol puro van excipientes también almidón que podría decir que hubiera ya alguna contaminación biológica ese almidón podría degradarse entonces para evitar a veces eso a pesar de que el principio activo no caduque igual se le asign una fecha de vencimiento al fármaco a la caja para que la gente no lo consuma pero a veces hay moléculas muy muy estables pero yendo netamente al punto farmacológico a la molécula vencido es cuando se ha degradado el 10% del principio activo en el 99% de los casos eso no genera ningún daño al paciente excepto en el caso de las tetraciclinas porque cuando las tetraciclinas están vencidas los compuestos que se forman son tóxicos y de nuevo ¿cómo vamos a identificar si es que una tetraciclina está vencida? hecha en mano de lo mismo que acabo de mencionar técnica de masas para identificar peso molecular de posibles contaminantes técnica infrarroja para ver aparición o desaparición de grupos funcionales nuevos y tercero en un espectro de resonancia magnética nuclear ya sea de protón vamos a ver por ejemplo integrales de más y en el caso de un carbono 13 vamos a ver señales de más ¿por qué? porque en el caso de un carbono 13 uno cuenta supóngase que en este caso uno debiera tener qué sé yo 20 carbonos si tenemos 22 o 23 carbonos significa que esos que sobran pertenecen a una molécula nueva que se está generando como degradación así que el carbono 13 también informa porque nos da señales de más mientras que el protón claramente hay integrales de más que son en señales de más también muy bien llegado a este punto vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos continuar con 2D-RMN así que a partir de ahora tienen creo que estábamos dando 15 minutos de recreo ya tienen 15 minutos de recreo y de ahí volvemos con 2D-RMN que no es mucho lo que resta abordar ¿no? que no es más que no es muy de recreo con 2D-RMN que no es más es que no es либо que no es más que no es más que no es más lo que hay que si piensas es la cosa Gracias. 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 Bien, después de esta pausa continuamos para culminar este bloque aplicado de espectroscopía a problemáticas de control de calidad, con información sobre una última técnica que tienen que conocer como lo es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear bidimensional. Aquí lo dice 2D NMR. Bueno, esto de 2D, como les acabo de mencionar, significa bidimensional. Eso significa que en vez de tener un espectro en una dimensión, llámese un espectro donde nosotros solamente veíamos señales, ahora vamos a tener dos señales, o sea, vamos a tener dos ejes. Vamos a tener señales en un sentido y señales en otro sentido, en el sentido vertical. Y vamos a cruzar esta información obteniendo puntos de intersección que nos van a ser útil para obtener información de una determinada molécula. Ahora, ¿cuál es la gracia de hacer esto? Más allá de la complicación que genera. Es que permite resolver problemas mucho más complicados, por así decirlo. O sea, la técnica en sí misma no es complicada, sino que la técnica permite resolver problemas complejos cuando uno necesita identificar alguna señal o algún patrón de señales que a simple vista no se puede identificar en un espectro monodimensional. Y lo otro es que esta técnica permite, de manera inequívoca, resolver la problemática de la asignación de señales. ¿Qué significa eso? La asignación de señales es cuando ustedes logran determinar si un protón está unido a un carbono o está unido a otro carbono. Eso es, por ejemplo, asignación. Es decir, tal señal corresponde al CH2 de la izquierda y no al CH2 de la derecha. ¿Se entiende? Y de manera inequívoca. O sea, no es que ustedes digan que es una probabilidad que así sea, sino que la están asignando de manera inequívoca. Y no solamente van a asignar protones, sino que también se pueden asignar carbonos. Una de las demandas de esta técnica es que para hacer estos espectros sí es necesario siempre utilizar una elevada cantidad de muestra. Siempre disolver la mayor cantidad posible que se pueda disolver en el volumen de disolvente que se agrega al tubo. Que yo ya les había dicho, el tubo tiene que ser llenado con por lo menos 5 centímetros de altura de disolvente. Si pueden llegar a 7 centímetros, mejor. Y ahí, en ese volumen, hay que disolver lo que más se pueda. Y si no se disuelve bien, se filtra simplemente. Se hace una disolución a saturación y se filtra. Bien, entonces partamos por la primera. Yo les voy a mencionar las técnicas en que consisten. Un ejemplo de aplicación por cada una. No son muchas y con esto vamos a terminar este segundo bloque más cortito que tenemos ahora. Porque son pocas técnicas. La primera se llama COSI. COSI significa espectroscopía de correlación. Y como dice acá, es una técnica de correlación homonuclear. Que es principalmente utilizada para identificar acoplamiento spin-spin entre protones o grupos de protones. O sea, lo que vamos a tener acá es que vamos a lograr correlacionar un protón A con un protón B vecinales. Entonces, si ustedes saben cuál señal corresponde a un determinado protón A, gracias a esta técnica van a poder saber cuál es el vecino inmediato a dicho protón A. Vamos a la parte gráfica de este espectro COSI. COSI, entonces, es espectroscopía de correlación. Eso significa. Acá tenemos la molécula de 3-metil-1-butanol, que es la que ustedes están viendo en la parte superior. Dicho sea de paso, el COSI es una de las técnicas bidimensionales más empleadas. O sea, están ordenadas en este apunte por orden de relevancia. Desde las más empleadas hasta las menos empleadas. O sea, si el día de mañana necesitan echar mano de una de estas técnicas, muy probablemente el COSI sea una de las primeras en las cuales se va a pensar. En el eje X, que está dibujado arriba, para abajo colocar solamente la escala numérica, tenemos el espectro de protón. Entonces, en el eje X está el espectro de protón H1. Y en el eje Y, tenemos el espectro de protón otra vez. O sea, está repetido dos veces. Ustedes dirán, ¿para qué hacer esto? Es el mismo espectro de protón de la misma molécula, que se repite dos veces. En el eje X y en el eje Y. Donde la escala va desde 0 a N de derecha a izquierda, y desde 0 a N desde arriba hacia abajo, en el caso del espectro en la vertical. Como ustedes pueden ver, la molécula tiene protones vecinales, que serían, por ejemplo, el protón 1 es vecino del protón 2, el cual a su vez es vecino del protón 3. Y el protón 3 tiene dos vecinos, que sería el protón 4 y el 4, porque aquí hay simetría. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vemos en el espectro? Si ustedes analizan solamente el espectro de tipo horizontal, tenemos que la primera señal que estamos viendo acá, la primera señal esa, la señal H1 que se muestra acá, corresponde al CH2. Al CH2-1. Ahora, la pregunta es, ¿por qué corresponde al CH2-1? Marquémoslo, dice que está ahí. ¿Por qué aparece ahí? Porque está unido a un átomo electronegativo. Y no hay más átomo electronegativo. Entonces, ustedes de manera inequívoca, antes de empezar el análisis, ustedes pueden decir, esa señal, que está ahí, corresponde al CH2-1, porque es la señal que se desplazó más a la izquierda, o sea, más a campo bajo, a 3,5 partes por millón, si vemos la escala de abajo, se desplazó a 3,5 partes por millón, por lo tanto, ese es el protón CH2. Perdón, los protones CH2. ¿Qué más? La otra pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿y qué de la multiplicidad? Como tiene dos vecinos, se debería ver como un triplete. Y eso es precisamente lo que vemos ahí, es un triplete, ¿ok? Porque el protón del alcohol no acopla. Ya, ahora, ustedes acá vuelven, ¿no es cierto?, a dibujar el espectro, o sea, no es que lo hagan ustedes, sino que así se presenta la información, y si ustedes se fijan, acá de nuevo tenemos, voy a marcar en color naranjo, el mismo espectro, o sea, aquí abajo ahora está el protón H1, la misma señal, pero aquí abajo. Y si ustedes se fijan, se genera acá un punto de intersección entre la señal H1 horizontal con la misma señal H1 vertical. Bueno, todo lo que se genera en esa diagonal de intersección no tiene utilidad práctica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahí es nada más que la señal de arriba intersectando con la misma señal de abajo. Es el mismo protón, y eso es lo que nos informa este conglomerado de puntos que vemos acá, que es como un punto macizo, por así decirlo. ¿Ya? Así que todo lo que está en la diagonal no tiene sentido, no tiene relevancia para nosotros. Lo que nos va a servir es lo que está afuera de la diagonal y lo que está en el triángulo de arriba es imagen de lo que está en el triángulo de abajo. O sea, la mitad de arriba del espectro es simétrica respecto a la mitad de abajo del espectro bidimensional. Entonces tenemos que buscar aquí cuáles puntos son nuevos. Marquemos con otro color, color verde, vean ustedes que el protón H1 si ustedes ahora bajan en línea recta para abajo, ¿con quién generó una interacción en cuántos señales? Aquí está el punto. El protón H1 ha generado una interacción porque ahí hay un punto, ha generado una interacción con esa señal que está ahí. Y esa señal que estoy marcando ahí corresponde a la misma señal que estoy marcando acá arriba en color verde. Es la misma. O sea, se concluye de que esa señal que es la misma en ambos casos es la señal de los protones inmediatamente vecinos a H1. Entonces hemos concluido de que esa señal corresponde a la señal de los protones H2. ¿Por qué? Porque la señal es intersectada por este punto. Ese punto significa ese protón de arriba es vecino de este protón de acá. Ok. Sabemos ahora que ese protón es H2. Bueno, pero H2 también, los protones H2, este H2 de acá, tiene como vecino al protón 3. Bueno, como lo hacemos, muy simple, ustedes ahora tienen dos posibilidades. Pueden viajar horizontalmente o pueden viajar verticalmente dado que el espectro es simétrico. Sigamos viajando desde arriba para abajo y utilicemos otro color. Utilicemos ahora un color verde. Entonces, si ustedes bajan ahora, fíjense lo que vamos a encontrar. Si ustedes bajan, van a encontrar ahí que se formó un punto ahí, fuera de la diagonal. Aquí hay un punto fuera de la diagonal. Y si ahora ustedes viajan hacia la izquierda para ver qué es lo que se está intersectando, vamos a ver ese pequeño multiplete de ahí. ese pequeño multiplete concluimos de que es la señal H3. ¿Por qué? Porque tiene un punto de intersección bidimensional con la señal en H2. O sea, hemos logrado identificar el protón vecinal que sigue, que es H3. Perfecto, hemos identificado H3, solamente nos queda identificar H4. Bueno, obviamente aquí ya están designados, pero yo estoy haciendo el ejercicio imaginándome que esto no está asignado, que no tiene la numeración H1, H2, H3, no. Lo único que hicimos nosotros fue más o menos ver cuál era H1, porque uno necesita como una punta, por así decirlo, por dónde empezar el análisis visual. Bien, habiendo encontrado H3, habiendo encontrado H3, que es esta señal que está acá arriba, que es idéntica a la de acá, sigamos haciendo el análisis desde arriba, porque estamos haciéndolo de arriba hacia abajo, aunque también lo podríamos hacer de manera horizontal. Bueno, cojamos otro código de color, un código gris. Ya, ahí está H3, ahora bajemos y veamos una intersección nueva, no la misma que hemos generado con H2. Vemos aquí que hay una intersección nueva, por lo tanto, si ahora vamos para el otro lado, concluimos de que ese punto nos lleva a una señal nueva, que necesariamente son los protones H4, los seis protones H4, porque aquí hay simetría. ¿Lo ven? Y así hemos logrado asignarle a cada señal a qué protón de la molécula corresponde. Así de simple. Yo sé que nosotros hacíamos este esfuerzo cuando estábamos en el curso de fármacoquímica 2, ya con varios de ustedes, hacíamos el esfuerzo de lograr asignar señales y lo hacíamos de la manera más complicada que era con puro razonamiento, o sea, lo hacíamos viendo el desplazamiento químico, viendo la multiplicidad, igual se podía, pero demandaba más esfuerzo, creo yo en lo personal que eso demanda más esfuerzo que ver este simple espectro bidimensional. Entonces, si eran capaces de asignar a la usanza de esa forma, con estas técnicas modernas sería mucho más fácil, porque nada más que ver dónde hay un punto de intersección y ustedes dicen ese protón es vecino del otro y así tiene todo el espectro asignado, saben a qué señal, a qué protón, perdón, corresponde cada señal. perfecto. Veamos, la que sigue se llama técnica TOXI. La técnica TOXI, como dice acá, es una correlación homonuclear, o sea, de núcleos idénticos, que identifica todos los espines, o sea, todas las señales ya magnéticas, todos los espines correlacionados en un sistema de espines. Ya voy a explicar eso. Dice, a pesar del experimento COXI, o a diferencia del experimento COXI, la cual identifica solamente aquellos pares de espines que tienen un acoplamiento espines-espino, o sea, los protones vecinos, los que se acoplan, el experimento TOXI correlaciona todos los espines pertenecientes al mismo sistema de espines. Bueno, sé que esto suena un poco como tabalengua y es medio enredado de entender así en palabras. La T viene de total, ¿ok? Correlación espectroscópica total. Esta es una técnica menos punto a punto, por así decirlo, que la anterior y lo único que hace es mostrarme qué protones pertenecen a qué fragmento de la molécula y qué protones pertenecen a qué otro fragmento de la molécula cuando hay ruptura de la interconectividad. Vamos a una imagen. Ya, aquí antes de que veamos el espectro en sí, fíjense en la molécula. ¿Cómo es la molécula? Es un éster. Ok, pregunta, ¿en este éster todos los protones logran tener un vecino? No, porque por ejemplo, el 1 es vecino del 2 y ese del 3 y ese del 4 y ahí se cortó. ¿Por qué se cortó? Porque hay un éster. Si destaquemos el éster en la estructura, ese éster rompe o divide a la molécula en dos sistemas acoplados, el sistema de la izquierda y el sistema de la derecha. ¿Por qué? Porque el protón 6 y el 7 no pueden acoplarse con el protón 4 porque hay un éster entremedio que rompió el acoplamiento spin-spin. A eso se refería el párrafo anterior. Entonces vamos a tener que hay dos sistemas. Por lo tanto, la técnica TOXI solamente sirve para saber qué grupos de protones son de un lado de la molécula y qué grupos de protones son del otro lado. Entonces, partamos por ejemplo por una de las señales más desplazadas. Entonces ustedes ven la molécula y ustedes dicen la señal más desplazada tiene que ser la señal 6. ¿Por qué? Porque la señal 6, ese CH2, está al lado de un oxígeno. Ok, entonces esa es la primera asignación, vamos para arriba, marquémoslo en color verde, ahí está el protón 6. El protón 6, si ahora ustedes bajan, obviamente se intersecta consigo mismo en la gran diagonal. Dijimos que lo de la gran diagonal no nos va a servir de nada. ¿Ya? Así que ese punto no tiene importancia. Pero hay un punto nuevo. Entonces, si ustedes bajan, ahí hay un punto nuevo y por lo tanto se concluye que esa señal corresponde a la señal del protón 7 porque es el único vecino que tiene el protón 6. Entonces, hemos logrado asignar cuál era la señal del protón 7, que lo voy a destacar acá en color azul. Entonces, habiendo identificado la señal del protón 6 de manera nada más que inspectiva, visual, por electronegatividad, habiendo identificado esa señal, ahora sabemos cuál es la señal 7 porque el único vecino que tiene es este triplete penúltimo que visto arriba corresponde a este que es encerrado en color azul. El penúltimo triplete es a la señal de los CH3-7. Y se acabó. No hay mayor correlación entonces la voy a dejar destacada en color verde. ¿Qué significa eso? Por descarte yo ya podría decir entonces todas las demás señales que sobran corresponden a los protones de la izquierda. Efectivamente. Y eso ¿cómo lo vemos? Porque ahora ustedes, por ejemplo, si se fijan, el protón o los protones CH2, la señal 4, dado que está al lado de un carbonilo, debería estar más a la izquierda que todas las otras que faltan. Y esa corresponde a la señal que estamos viendo acá arriba. A ver, marquémoslo en color celeste. Ahí está. Entonces, esta señal de los CH2 de la posición 4 va a acoplar con 3 y ese con 2 y ese con 1. O sea, todos estos protones son protones vecinos en acoplamiento. por lo tanto deberíamos ver manchas para la señal que acopla con 3, con 2 y con 1. Y eso es lo que vemos acá. Esa señal corresponde a H1. La que sigue corresponde a H2. La que sigue corresponde a H3. Y se acabó porque después acopla consigo mismo H4. Entonces, identificamos que todas las señales que siguen corresponden al sistema de spin de la izquierda. Ah, bueno, aquí para que nos quede diferenciado, ¿no es cierto? H3, H2 y H1. Se fija, entonces hemos logrado nada más que decir que aquí hay un conjunto de hidrógenos y aquí hay otro conjunto de hidrógenos. Para eso sirve la técnica tóxica. Pero nos sirve para poder ver, porque aquí cuando ustedes ven H4, y van avanzando hacia abajo, ustedes dicen, sí, pero ¿cuál es el vecino inmediato de H4? ¿La primera señal? ¿La segunda señal? ¿O la tercera? No hay forma de saberlo porque si ustedes se fijan al bajar, el primer punto de intersección nos muestra el protón H1. El protón H1 o los protones H1 no son vecinos inmediatos de H4. Así que esta técnica, a diferencia del COSI, no me informa cuál es el vecino inmediato. Lo único que me dice es qué protones están a un lado, qué protones están a otro lado cuando hay una ruptura en la interconectividad de los acoplamientos spin-spin. Perfecto. O sea, esta técnica es un poquito más gruesa que la anterior. Y aquí tengo otra técnica y esta es la última que vamos a mencionar. Es la técnica NOESI. NOESI identifica pares de núcleos que están cercanos en el espacio. Este efecto se debe a lo que se conoce técnicamente hablando como el efecto nuclear o Berhauser en honor a quien descubrió esto. En primer lugar es un efecto a través del vacío y requiere que haya cercanía. Me explico con la imagen que está escrita acá arriba. Imaginemos que tenemos estos dos protones de este fármaco cercanos en el espacio. El protón rojo cercano al protón verde. Cuando hay cercanía espacial a pesar de que no son vecinos inmediatos se va a generar entre ellos una interacción en un espectro bidimensional de tipo protón-protón. O sea, ¿para qué sirve el espectro NOE? Nos sirve para poder saber qué protones están cercanos en el espacio a pesar de que no sean vecinos inmediatos. Eso es lo relevante y lo que tienen que aprender, memorizar respecto a lo anterior. Veámoslo acá. Aquí está nuestro último ejemplo y tenemos el protón del grupo metil, tenemos el protón H2 del alqueno y tenemos el protón H3 del alqueno. Si se fijan, el espectro de protón está escrito acá arriba y luego el espectro de protón está repetido abajo. En ambos casos estamos repetidos. ¿Cuál va a ser la señal cinglete o la señal que uno esperaría como un cinglete que integre para 3? La señal que va a integrar para 3 tiene que ser el metil porque el metil es el único con 3 hidrógenos, no hay otra señal metil en la estructura. Entonces la señal que integra para 3 esta que está acá es H1 ¿Ok? Entonces voy a marcarlo un segundo Ahí está Y ahora ¿El grupo metil está cercano espacialmente de algunos hidrógenos de la molécula? Claramente el grupo metil es cercano espacialmente de H3 y de H2 pero no es cercano ni a los protones H4 H5 y H6 Recuerden que como el benceno tiene simetría H4 H5 y H6 van a dar origen solamente a 3 señales distintas no a 6 señales independientes Entonces si ahora ustedes observan y hagamos el análisis de izquierda a derecha H1 genera dos puntos de interacción Voy a maximizar esto Genera dos puntos de interacción y concluimos de que esas dos señales van a corresponder a la señal H2 y a la señal H3 que es lo que estamos viendo acá arriba Interacción con H2 e interacción con H3 O sea ustedes van a saber de manera inmediata que los vecinos de esta señal H1 son esta señal de acá y esa de ahí H1 entonces es vecino de H2 y de H3 en el espacio o sea tiene cercanía espacial a través del vacío ahora ¿cómo sabemos cuál es cuál? bueno el resto de las señales saber si está primero H3 o si está primero H2 se podría saber por ejemplo a través de las constantes de acoplamiento recuerden que en el caso de H2 H2 puede tener acoplamiento con H3 un acoplamiento con una J distinta al acoplamiento que va a tener H3 porque H3 está mucho más lejos de el metil por eso que la señal H2 se ve como un multiplete más complicado que la señal H3 porque la señal H2 acopla con H3 y con el metil pero la señal H3 acopla casi solamente con H2 y prácticamente nada con el metil porque está mucho más lejos por eso la señal H3 se ve más sencilla ahora podríamos preguntarnos también H2 y H3 ¿alguna de ellas podrá hacer una interacción de tipo NOE con los protones H4 alguna de ellas está cercana y con esto termino veámoslo acá en el espectro o sea ustedes bajan tanto H2 como H3 fíjense bajemos acá en línea recta tanto H2 como H3 hacen una interacción con un único protón que dice acá H4 o sea concluimos que la primera señal es H4 la primera señal del espectro a campo bajo es H4 porque es la que tiene una interacción espacial con los protones H2 y H3 o sea la primera tiene que ser H4 porque son los únicos protones que están cerca en el espacio de H2 y de H3 así que es una técnica un poquito más abstracta pero sirve para saber qué protones están cerca en el espacio y esa es la última así que les va excelente un agrado de nuevo compartir con ustedes recuerden que para la prueba el enfoque va a ser más en aplicación yo no les voy a pedir no se les va a pedir en las preguntas que haya de esto poder encontrar una estructura de cero como se hacía en farmacoquímica no no van a ser así las preguntas sino de aplicación similar a lo que hemos estado viendo en cátedra que les vaya excelente y que tengan desde ya un buen término de semana a lo que Gracias por ver el video.